Tigres insiste en anunciar otro fichaje bomba de cara a la apertura 2016, es por eso que ahora ya se encuentra negociando por el nuevo Ññac, el delantero francés Andy Delort. El conjunto universitario está en Francia en busca de hacerse de los servicios del futbolista del Stade Can. El atacante de 24 años debutó con la selección francesa Sub-20 en el 2011 y aún no logra encontrar estabilidad en su carrera, pues ha vestido 6 camisetas diferentes. El exjugador de la Jaxio sería la primera opción del conjunto universitario para reforzar su ataque de cara al próximo torneo Andy Delort, quien ha dado a conocer su admiración por el André Gignac, en más de una ocasión, ha sido comparado con el atacante de Tigres por la prensa francesa, la cual asegura que tiene un perfil similar al jugador que llegó a ser ídolo en Marsella.